Tienen los precios, ¿no? De remera para mujer, nueve euros. Siete euros. En Argentina sale casi tres veces más caro. Re barato todo. Pantalones por treinta y cuatro euros. Línea número. Qué barato son los pantalones. Solo nueve mil novecientos pesos. Viste cómo te roban en Argentina. ¿Cómo es posible que en España en un mold lindo es re barata la ropa? Sin contar lo puesto a la calle, ¿no? Mirá. Diecinueve euros un bermuda de buena calidad. Un saquito elegante. Treinta y dos mil pesos. ¿Cuánto vale en Argentina todo esto? Yo creo que las remeras yo las pago mínimo, mínimo, ¿no? Veinte euros, treinta euros, mirá acá. Camiseta. Quince euros. La verdad que es súper económico, ¿no? ¿Por qué será que tenemos tanto de impuesto a los argentinos si mi ley lo iba a bajar, ¿no? Mirá, una camisa elegante en un lugar lindo. Diecinueve euros. Yo una camisa, por lo menos en Salta, la pago desde cincuenta mil para arriba, ¿no? Dependiendo de la marca, obviamente. Qué loco, che. Muy económico. Un país sin impuesto. Bueno, acá hay impuesto, ¿no? Pero en Argentina tenemos demasiado impuesto. Una remera de algodón, cien por ciento de algodón. Siete mil pesos. Creo que los manteros también se precian. Qué loco, ¿no? De shopping va acá por España. España. O sea, todo, mirá, hasta... Prendas de cuatro euros. Cuatro mil pesos. Cinco mil pesos, mirá. Nueve euros. Súper económico, mirá. Coménteme cuánto vale esto en Argentina. En la Argentina sin impuestos de mi ley, ¿no? Sí.